Bueno, pues nos vamos a ir ahora a un lugar recóndito y muy verde, vamos a Galicia. En el distrito del barrio del Calvario, donde estudiamos Miguel, Julián y yo, fuimos a su casa y conocimos al amigo de Julián, que era Alberto. Torrado fue mi compañero en el jardín de infancia, en el kindergarten, pero al ir creciendo, de repente llegó la música. Un 20 de agosto de 1981, los primeros protagonistas de este cuento se pegaron el piñazo que acabó con su coche siniestro total. Dije yo, bueno, este es un buen hombre, ¿no?, para poner al grupo. Y así fue como comenzó a construirse la leyenda de una de las bandas imprescindibles y más importantes en la historia de nuestro rock and roll. A veces pienso que nos matamos ese día y que todo es una pura ilusión post-mortem. O en el momento en el que estás pasando de un estado a otro. Somos los que hacen el balance de los gallos. Música Música